Un saludo en este martes dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola, ¿Qué tal, Beto? Buenas tardes. Gusto en saludar. Saludar, Héctor. Dionisio Estrada, buenas tardes. Muy buenas tardes y buen provecho también a la gente que nos ve. Perfecto. Toño Valle, buenas tardes. ¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte, obviamente a Héctor, a Dionisio, hace algunos días la gente que le gusta mucho la NFL, decía, feliz año nuevo, arrancado la temporada, arranca la fase de grupos de la Champions, también creo que motivo suficiente como para festejar. De acuerdo, arrancar. El texto es bueno para ir a festejar. Qué bueno. Y el que no puede festejar hoy es el PSB, da gusto que Lozano y Gutiérrez hayan debutado en la Champions, pero el Barcelona fue muy superior. Sí, sí, creo que la 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 dimensión de las ligas es distinta, la liga española es otro nivel de competencia. La liga, la liga holandesa no deja de ser una liga plataforma, ¿no? De llegada a Europa y luego de ahí te trasladas a otros equipos. Acordémonos que Luis Suárez llegó también a la liga holandesa, luego pasó a Liverpool y luego de Liverpool pasó al Barcelona. Es como una apuesta segura, ¿no? Cuando el Barcelona contrata a un jugador como él, es esa apuesta segura. Lo de Dembélé, le ponía de ejemplo hace rato con Toño, Dembélé es una apuesta que te puede pegar, puede no pegar, igual, chico de veinte años, y es lo que decía la gente ayer, que que estaba en la órbita del Barcelona, el Chucky Lozano, yo creo que tiene que recorrer todavía más. Y no. Va a tener más rodaje en Europa. Primero, el resultado normal era lo que esperábamos, ¿no? Segundo, hace un momento veíamos Beto una jugada donde le mandan un balón al espacio y hace una carrera parejera con Jordi Alba, ¿no? Cuando dice bien este Héctor Huerta de que que es lo que le haría falta para poder aspirar a esos equipos, por ejemplo, esa experiencia, esa madurez, porque es una jugada que uno piensa que muy bien la pudo controlar y buscar el mano a mano con Jordi Alba. Sí. Y trató de meter un disparo, un centro, algo por el estilo, eso habla de falta de experiencia, ¿no? Sí, en un partido que además no se le acomodaba en lo más mínimo, jugando metros más atrás con relación a lo que normalmente lo hace en Holanda, y es que aquí hay que marcar, hay que meter gente en el medio campo, a diferencia de lo que hacen cada fin de semana. Se lleva una fuerte, sacudida, el PSB. Vamos a volver enseguida en ESPN Radio Fórmula. El Barcelona goleó al. Lozano que jugó todo el partido, Gutiérrez que entra de cambio, pero el Barça fue mucha pieza para el golazo. Cuando no se puede en lo colectivo establecer esa superioridad en el marcador, tiene que aparecer lo individual, y aquí apareció por supuesto la técnica individual de en este caso de Messi para regalarnos este golazo. Los que siempre dicen que el fútbol no tiene nada de arte, ese gol de de Messi, el primero, es una pintura. Es una pintura. Y después lo de Dembélé también, ¿no? Recibe el paso. Una gran temporada de Dembélé, después de una campaña pasada con muchas críticas, se quita a Lozano, la zona que está pisando Lozano, las funciones que le hicieron a Lozano, pero también perfectamente entendible, tomando en cuenta que es un torneo como la Champions, no podía salir a entregarse el PSB, el resultado podrá hacernos pensar que se salió a entregar, no fue así. No, no. No, jugó al contragolpi, tuvo por ahí dos, tres situaciones que pudo haber capitalizado mejor. Es una diferencia entre un equipo y otro muy importante, o sea. Bueno, es que ahí. Barcelona es mejor equipo, bueno, digo. Y ahí te das cuenta también las individualidades, capacidad técnica y de talento individual, cuánto pesa. Esta jugada fue anulada, posición adelantada de Chucky Lozano, a pase de Eric Gutiérrez, que quien acababa de entrar. Y después el pase de Luis Suárez, es extraordinario. Ya el Barcelona con diez para entonces, ¿no? Había sido expulsado un Titi, y con diez le hace el cuarto gol, Messi tres en un partido. Un Titi que se le puso ahí al Chucky Lozano de frente, ¿no? Como pared. Decíamos, Antonio, que le tomó mucha ventaja Cristiano Ronaldo en la Champions, ciento veinte goles lleva, y Messi apenas llegó a ciento tres con los tres de hoy. Se le puede acercar Messi pronto, pero sí. Estos son los minutos de cada quien, noventa y noventa. Pero claro, la productividad de Messi, más. No, no, no. Estamos hablando de un equipo que es contendiente a ganar el título. Champions. Contra un equipo que si de pronto llegara a terminar en tercer lugar de su grupo. Muy bien la idea, ¿no? Muy bien la idea, ¿no? Es el campeonato. Esa es lo que tendría que aspirar, yo creo, ¿no? Sí. Es muy difícil pensar en que califique. No, y después del resultado que saque el Inter también. Claro, que perdió uno cero y que le da vuelta dos uno. Entonces, de alguna manera, dentro de lo malo, no, no, hubiera sido mejor el empate, ¿no? Claro. Pero ya dentro de todo, el Tottenham es más fuerte, me parece. Sí, 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 Tottenham acompañará al Barcelona, seguro. Y ahí entre el Inter y el PSV pueden pelear un lugar en la Europa League. Vamos a ir con Moisés Llorens, que está allá en Barcelona. Adelante, Moisés, gusto en saludarte. Buenas noches desde el Camp Nou, o lo que también se conoce popularmente como el Jardín de Lionel, de Lionel Messi. Otra exhibición, otra más del futbolista argentino, en un partido que, como muy bien vosotros decíais, el resultado es engañoso. No ha venido, evidentemente, turismo, el PSV Eindhoven. Ha sido un equipo muy granítico, un equipo muy duro, un equipo que sabía lo que tenía que hacer, ha encajado antes del descanso, ha sabido aguantar hasta media la segunda parte. Ahí había la sensación en el Camp Nou de que el Barça o cerraba el partido o acabaría sufriendo y, evidentemente, luego, después de una opción de ataque del Chucky Lozano, antes del gol anulado, bien anulado, por cierto, pero antes de que el Barça consiguiese el segundo, el Chucky ha tenido una opción. Ya con el segundo gol se acabó lo que se daba, ha sido Coseri Cantar para el equipo azulgrana, que es verdad que no ha hecho un gran fútbol, que no ha tenido una gran exhibición, pero ha solventado un partido complicado, una goleada cómoda por cuatro goles a cero, otro hat-trick de Lionel Andrés Messi y la sensación de que los dos mexicanos, Irving Lozano, ha peleado mucho, ha corrido como un auténtico animal, no ha tenido premio. Gutiérrez ha salido, ha dejado gotitas, detallitos de la calidad que tiene, hemos podido hablar con los dos una vez se ha acabado el partido. Fijaros en el golpetazo que tenía el Chucky Lozano, que ha recibido de Samuel Untiti, estas son las reacciones a ESPN, tanto del Chucky como de Gutiérrez. Bueno, pues nada, casi sin quererlo nos hemos encontrado con los dos mexicanos, dos futbolistas que han traído muchísimas banderas mexicanas al Camp Nou, supongo que cansados y aburridos de cómo habrá ido el partido. Este, pues, claro que había un rival muy importante, tiene jugadores de muchísima calidad, intentamos hacer nuestro plan de juego, pero creo que a partir del primer gol nos desordenamos un poquito, pero, bueno, hay que asimilar la derrota, porque se viene algo muy importante para nosotros, que es un clásico allá en Holanda. Más que el primero, el segundo gol, ¿no, Chucky? A ver, ¿dónde te anda el golpetazo? En serio, se lo acuerdo. Aquí, ¿eh? Se te ha parado ahí un titi y el golpetazo ha sido duro. Sí, bueno, así es el partido, así es el fútbol, y bueno, la verdad que no me esperaba tan golpe tan fuerte, pero, pero bueno, así es, y bueno, yo quise anularlo con un pase, un autopase, pero bueno, me lo encontré de frente. Decía Eric que el primer gol os descuadrijo un poco, ¿ha dado la sensación más que ha sido el segundo? Yo creo que el primero no, yo creo que sí, el segundo es cuando ya nos, nos desesperamos un poco, pero bueno, en momentos tuvimos nuestras opciones, no las concretamos bien, pero bueno, ellos son un gran equipo, ¿no? Los balones que tienen, las meten, y bueno, así es el Barça, ¿no? ¿Tan, tan animales Lionel Messi dentro del campo? ¿Vale? ¿Tan animales, tan, 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 tan bruto es jugando al fútbol Lionel Messi, viéndolo de cerca? Bueno, para mí sí, yo creo que es un gran jugador, para mí es el mejor del mundo, y bueno, yo creo que sí es un gran jugador. Una referencia Lionel Messi, para fijarse, bueno, tú eres centrocampista, evidentemente, pero el haber visto Lionel Messi de cerca, desarrollándose, tirando esa falta, luego ejecutando, ¿qué impresión te ha dado? La verdad estaba fuera ahí, yo todavía, pero creo que tiene muchísima calidad, como le he dicho, Irving, es el mejor del mundo, marca diferencia en cuestión de segundos, a veces puede estar caminando poquito y te hace cualquier cosa, pero bueno, se se le respeta, este, hace muy bien las cosas, y intentamos nosotros, pero no se pudo hoy. Perdió el Inter, eh, perdió el Tottenham, ganó el Inter, o sea, ¿puedes jugar contra el Tottenham? Sí, este, como tío, hoy, hoy se, nosotros somos un equipo que acostumbra a tener el balón, hoy no lo pudimos tener, pero tenemos que trabajar más, y podemos todavía. ¿Notaste la presión de jugar en el Camp Nou? Pues la verdad que sí, y bueno, yo creo que lo disfruté mucho, y bueno, es una experiencia muy bonita, y bueno, la verdad que me gustó mucho. ¿La camiseta de quién te llevas? De Dembélé. Magnífico. Pues los dos mexicanos, Erick Gutiérrez, e Irving Lozano, después del partido. Correcto, Moisés. Pues esas fueron las reflexiones de los dos futbolistas mexicanos, como decíamos, las reflexiones, te decía, de los dos futbolistas mexicanos, que como os decía, han traído muchas banderas, muchas camisetas de la selección del tri a las gradas del Camp Nou, ha sido una bonita experiencia para los dos mexicanos, un mal resultado para el PSV, se cierra la primera jornada en el grupo B, victoria del Inter, triunfo del Barça, los mexicanos a seguir remando y a seguir demostrando. Gracias, Moisés, buenas tardes, gusto en saludarte, buenas noches por allá, y vamos a ver lo que ocurrió con el Inter y el Tottenham también dentro de la Champions, Jorge Alberto Han, que está en el estudio de ESPN Radio Fórmula, en esta tarde vamos a platicar un momentito con él, antes vemos este resumen entre el Inter y el Tottenham en la Champions. Se fue adelante del marcador, el Tottenham, como visitante, además un equipo que venía, pues, evidentemente con el deseo de tener una buena participación europea, Pochettino ha armado una gran plantilla, pero después se encontraría con la remontada del Inter, ¿Eh? Que ha generado bastantes dudas en el arranque de la temporada en el fútbol italiano. Y esto es lo que más debe de preocupar a Pochettino, porque hay que recordar cuando pensaba uno que iba a ser a pasar en en la Champions anterior sobre la Juventus, da un buen primer tiempo y después la Juventus le termina pasando por encima en la segunda mitad y queda eliminado. Aquí que lo ganaba con este gol de Eriksen que hay un desvío y uno pensaba, bueno, va en buen camino, pero le terminan dando la vuelta. Un equipazo con Tottenham, Pochettino en todo el tiempo que lleva ahí. Sí. Y era uno de los candidatos a la selección mexicana, ¿Eh? Al final de cuentas les dijo que no. No, pero en el proyecto de White Hartley no lo van a dejar salir. No, 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 está en el. No, no, no. De hecho, él estaba en equipos de los más importantes de Europa, interesados en él. El Madrid lo quería. Lo quería. Y Florentino sabe que lidiar con Daniel Levy no es cualquier cosa y no le va a dejar salir golazo de Icardi y después Matías Vecino marcaría el dos por uno ya. Ya, ya. El uruguayo. Por arriba, Matías Vecino. Jorge Alberto Hankel, presidente de los Dorados de Sinaloa, está aquí en el estudio. Jorge, qué gusto saludarte, ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias. Lo primero que quisiera preguntarte es sobre Maradona, obviamente, ¿Cuándo surgió la idea de contratarlo? ¿Qué te llevó a contratarlo? ¿Qué tanto estabas consciente de los riesgos que se corren al contratarlo? Sí, claro. Bueno, primero que nada, yo soy presidente, pero de Cholos. Sí. De Dorados, no. Dorados tiene su presidente, yo soy dueño de Dorados, pero el presidente es otro. Correcto, eres el dueño. Entonces, ¿Qué te llevó a contratar Maradona? Ahí, este, cuando perdemos contra, contra Atlante, precisamente, allá en este, en Cancún, el viernes de hace un poquito más de dos semanas, el sábado, tuvimos una una reunión y decidimos que seguramente lo que más nos convenía era, era un cambio. Entonces, empezamos a ver opciones. Entonces, de ahí me marca un amigo mío, representante que vive en Argentina, me marca y me dice que había la posibilidad de Diego, de que viniera. ¿El representante? Se llama Cristian, Cristian Bragarni, que se llama. Él me habla y me dice que había una posibilidad. Él no representa a Diego, pero le pidió ayuda en su momento Diego y él tiene su representante y su representante le habló a Cristian y le dijo, oye, ayúdame a colocar a Diego en algún lugar, tiene ganas de trabajar y quiere dirigir. Entonces, este, me imagino que por esas líneas fue. Y entonces me habla y me dice, oye, puede, puede ser una posibilidad Diego. Entonces, la, le dije en serio y me dice, sí. Entonces, empezamos a analizar, muy rápido, empezamos a ver las otras opciones que teníamos y pues ya simplemente el, el puro nombre de Maradona pues es, es impactante para cualquiera, ¿no? Independientemente de, de, de muchas cosas que se podrán decir o se podrán escuchar, tú escuchas el nombre de Diego, yo creo que yo y cualquiera de ustedes, pues llama la atención, ¿no? Para cualquier cosa. Entonces, ahí lo empezamos a analizar y platicamos entre el grupo de trabajo que tenemos y ahí le hablé y le dije, pues va, si, si viene sobre estas condiciones y realmente está decidido y él quiere venir a trabajar, yo quiero hablar con él, pero si es sobre estos términos, con mucho gusto lo hacemos. Y entonces, esto fue el sábado, el lunes me habla y me dice, pues, pues que sí. Le dije, sí, me dice, sí. Le dije, a ver, pues déjame hablar con él. Entonces, ya hablé con él y hablé con él unos 10, 15 minutos y lo oí muy, pues muy comprometido, muy serio. Había estudiado en esos dos días, sabía, este, de la liga contra quién nos tocaba jugar, cuántos puntos teníamos, cuántos partidos quedaban, más o menos la matemática que teníamos que hacer para que, para entrar a la liguilla al final de este torneo, este, más o menos cómo jugaba el equipo, se ve que había visto algún video o algo en esos dos días. Entonces, eso me llamó la atención, que del sábado, que fue la primera vez que hablamos del tema. Jorge, perdón interrumpirte, tenemos que ir al corte comercial. Sí, no, adelante. Si nos permites al volver, nos acabas de contar. Sí, con mucho gusto. Jorge Alberto Hanque, esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Jorge Alberto Hanque, el dueño de Los Dorados en el estudio, nos decías. Este, sí, les comentaba, creo que me quedé en que, en que el lunes me dijo que sí, entonces el, hablé yo con él por teléfono, lo oí muy motivado, lo oí informado, me llamó mucho la atención que en pocos días se había investigado y realmente lo vi, lo escuché con muchas ganas de trabajar, que era lo que yo quería escuchar, que no viniera nada más porque, pues por quién es y este, y por el impacto mediático que iba a tener, sino que realmente él lo que quería era trabajar para ganar, ¿no? Entonces, para ganar cada fin de semana y poder lograr el ascenso. Y lo escuché convencido de esa manera, entonces, este, a partir de ahí, esto fue el lunes, el martes volvimos a hablar y el martes ya estábamos sacando los boletos de avión, el miércoles se filtró y el jueves... ¿Se arreglaron rápido, económicamente? Sí, la verdad fue muy sencillo. Así como te la estoy contando, así fue. Sábado, lunes, martes... ¿Se imaginaría a la gente que por ser maradona es carisísimo esta operación? ¿Es muy caro? Pues no, o sea, sí se sale un poquito de los rangos de... ¿De segunda división? De los de ascenso, pero no estratosféricamente y no... ¿Pero comparado con primera división de México? No, no, ni de chiste. No, no, no. Los números de ascenso con Liga MX son... Disparados. ...totalmente diferentes. Yo tengo muchos años en el ascenso con Cholos en su momento y con Dorados y en primera también, digo, en Liga y los números son muy diferentes tanto en sueldos de jugadores como de cuerpo técnico como de todo. Sí, es que Maradona, aunque empezó hace 24 años de técnico en Mandillú, en realidad tiene 84 partidos dirigidos y de los 84 ayer ganó el 40, o sea, casi la mitad de sus partidos los ha ganado. Por lo que decías tú, los números no son malos. Ahora, la otra cuestión de su comportamiento afuera, ¿es parte del riesgo que ustedes corren al traer a Maradona? Pues sí, o sea, ese riesgo es latente, ¿no? Todo el mundo sabe de su historia y este... Pero cuando yo platiqué con él también quería escuchar a ver cómo lo sentía, ¿no? Y yo lo escuché bien. Al final del día, para mí la vida personal de cada quien es su vida personal y yo creo que también cada quien merece nuevas oportunidades. Algunos tienen la suerte de tener una nada más, otros tienen cinco nuevas oportunidades y yo creo que él se merece una nueva oportunidad. Y mientras la parte personal no afecte la parte laboral, pues yo no tengo ningún problema. ¿Y tú realmente qué pretendes al traer a Maradona a Dorados? ¿Qué pretendes? ¿Ascender con él? ¿Vender el equipo tal vez después? O sea, darle un valor al equipo, valor de marca diferente. A lo mejor vender jugadores, porque se va a ver en toda América, se va a ver el equipo, los partidos. ¿Cuál es el cúmulo de cosas que se pretendían con Maradona? Principalmente es el ascenso, ¿no? Lograr el ascenso. ¿Por qué? Porque en la parte deportiva... ¿Y él comparte eso? ¿Él trae también ilusión de ser campeón? Sí, sí, él lo que quiere es ascender el equipo. Yo creo que lo principal es esa parte, porque al traer a Diego, pues tienes un impacto inmediato en los jugadores y lo que les platicaba también hace rato, también a los jugadores saben que los van a ver en todo el mundo y es otra motivación diferente, porque están en una liga de ascenso y quieren jugar en primera división, ya sea Liga MX en México o alguna primera división de otro país. El que ayer se haya visto el partido en todo el continente y en algunas otras partes del mundo es bueno, el que se escuche del nombre de Dorados, muy bueno. Pero, ¿qué sensación les dejó el encontrar en la respuesta interna de que el estadio no se llenó cuando todo el mundo pensábamos que iba a estar abarrotado? ¿Qué sensación les deja? No, la verdad fue una entrada muy buena a las entradas que habíamos tenido. Sí, pero se esperaba que fueran 20 mil, ¿no? A ver si te voy a jugar así, ¿no? Pero como entrenador no es el mismo impacto que un futbolista. Es que no es tan fácil, ¿no? A veces se oye muy fácil llenar un estadio, a veces hasta regalado es difícil llenar un estadio, ¿no? Entonces, el que la afición esté con su equipo, independientemente que sea Maradona y que es un impacto y que tuvimos una buena entrada, pues estamos teniendo un mal torneo. Entonces, la gente lo que quiere es que el equipo gane. Entonces, la gente también te castiga, independientemente a quién traigas. Ahora ganaste, vamos a ver el siguiente partido y a lo mejor se ilusionan un poco más por la parte de deportiva y también por la parte de Maradona. Pero, claro, que me hubiera gustado tener el estadio lleno, pero no estaba yo al 100% convencido que lo íbamos a llenar, ¿eh? Yo más como... 10 mil 133 ayer, contra Potros 5 mil 173, contra Correcaminos 3 mil 243, llevaban en dos partidos 8 mil 416, y ayer solamente se rebasó. Y parece una manera de verlo cuando realmente sí esperábamos una entrada mucho mejor al ser Maradona, ¿no? Yo creo que es el impacto diferente de un técnico y un jugador. Un jugador probablemente Ronaldinho, sí te llena Querétaro, ¿no? Porque Ronaldinho y lo vas a ver jugar, y es la figura mundial que vas a ver jugar. Pero yo creo que en el caso de Diego, la otra parte de la pregunta era, ¿si pretendes vender el equipo? ¿Te vas a quedar con él? No, lo de vender el equipo... ¿Ven a ver el rumor de qué es? Sí, sí, lo vi. Creo que contigo, creo que tú lo pusiste. O no me acuerdo por dónde lo vi. Falla, falla. Pero no, mentira, ¿eh? O sea, no quieres vender el equipo. No, no, yo no tengo ninguna intención de vender el equipo. Ahora, si alguien llega y me ofrece y me paga lo triple de lo que vale, pues soy negociante, ¿no? Pero al final del día, no, mi intención no es vender el equipo. Y tampoco creo que esto sería una buena forma para vender el equipo, porque independientemente, pues lo tuvieras que vender ahorita con todo y Maradona. Oye, Jorge, ¿hay una cláusula de rescisión por si acaso abandona Maradona el barco antes de tiempo? Pues yo creo que si abandona el barco como tal, pues ya se fue, ¿no? Pues ni modo que le pagues y ya no está, ¿no? Entonces ahí en automático, pues él solito rescinde. Lo que sí hay, hay una, digamos, tenemos una revisión de contrato al final del torneo para que ambas partes estemos de acuerdo de que queremos continuar. Pero la idea es lograr el ascenso y el ascenso se logra hasta el año que viene, ¿no? Ahora, Jorge, siendo un empresario, un hombre ocupado, ¿cuánto ha incrementado tu agenda a partir de la llegada de Diego Armando Maradona? ¿Cuántas llamadas de más? ¿Cuánta gente de prensa internacional se ha querido acercar a Dorados, hacer algún reportaje, a tratar de contactarte? ¿Cuánto ha cambiado esto tras la llegada de Diego contigo? Muchísimo, ¿no? Siempre, en el fútbol siempre hay diferentes cosas y entonces siempre estás activo y al final del día siempre, si no es una cosa, es otra. Pero cuando es algo así, sí te cambia muchísimo y te empiezan a marcar periodistas de todos lados porque le das el teléfono a uno y ya todos ustedes ya lo tienen. Y ya lo tienen en Ecuador y los tienen en Colombia y en Argentina. Entonces te hablan de periódicos, de radios, de todos lados. ¿Dónde fue el lugar más raro del que te hablaron? Y raro me refiero a que no te lo esperabas. Este, híjole, ahorita para esta yo creo que ha de haber sido un periódico peruano y que investigué, no sabía ni qué periódico era, investigué y ni siquiera era de los más famosos. ¿De dónde sacó mi teléfono? No tengo ni idea. La imagen de Diego no es del todo buena. Ajá. ¿Qué tanto esa imagen no tan buena o mala, si se quiere, contribuye a construir la de un equipo de fútbol? Pues yo creo que más que la imagen mala, yo creo que es de aquí para adelante. O sea, al final del día yo creo que él tiene una oportunidad muy buena en mejorar su imagen y nosotros, sí es un riesgo, pero al final lo hice con mucho gusto el darle una oportunidad a él para que él pueda de alguna manera mejorar y limpiar un poco su imagen y a nosotros también nos va a beneficiar si eso sucede. Entonces yo creo que la gente merece nuevas oportunidades y nosotros estuvimos dispuestos a dársela y ojalá y la aproveche. ¿Cuál es el detalle que más te ha llamado la atención en esta semana de Maradona? Yo creo que el detalle... ¿Alguna vivencia? No, viéndolo entrenar. Cuando fui a Culiacán y vi un par de entrenamientos de él, yo me esperaba diferente y lo vi muy activo, hablándoles de una manera muy peculiar a los jugadores, donde te das cuenta que lo que quieres es trabajar. Oye, ¿está bien de salud? Sí, yo lo veo bien, o sea, lo tengo que conocer más tiempo y cualquier cosa, pero de lo que yo lo veo del día a día, yo lo veo bien. Correcto. Jorge, muchas gracias por estar aquí. No, a ustedes. Sí, espérame, pero los solos, no, déjame preguntarte. Los solos, es que los orados solos... Tengo una queja ahí, tengo una queja ahí con solos. Adelante. Había perdido todos los partidos de visitantes, se le ocurre ir a ganarle al Atlas. Ah, bueno, reclámaselo a Jorge, sí. Yo soy Atlas, ¿cómo va y le gana al Atlas? Si no ha ganado ninguno de visitantes. Pues para no perder la costumbre, porque veo que nunca hablas bien del Atlas, entonces digo, yo sé que le vas al Atlas, pero con provecho. Exactamente. Pero le hablo al Atlas para exigirle más, oye. También ya lo pierde todo. No, ¿cómo va el solos? Yo creo que está debajo del presupuesto de puntos, de lo que tú pensabas. Totalmente. El equipo no lo veo tan mal, y sin embargo no ha tenido los resultados que se esperaban. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tuvimos dos partidos muy puntuales contra Cruz Azul y contra Santos, que nos sacan el empate en el último minuto. Entonces, con esos dos partidos, tuviéramos cuatro puntos más y estaríamos calificados hoy en día, que más o menos es donde creemos que deberíamos de estar hoy en día. Sabemos que nos iba a costar un poco el inicio del torneo, porque hicimos mucho cambio de jugadores. Entonces, sabíamos que se tenían que acoplar, pero sí, definitivamente creo que estamos debemos de tener un poquito más de puntos de los que tenemos y esperemos ahora con la victoria, muchas gracias, ahí poder de alguna manera recuperar el rumbo y ganar el sábado contra Pachuca y creo que ahí podrá mostrar otra cara el equipo en cuestión de resultados, no tanto de funcionamiento, que el funcionamiento no lo veo tan mal. No, no, no está tan desigual al torneo. ¿Cuál es la respuesta de Jorge Han a lo que se ha manejado en algunos días de que pudiera haber cambio de técnico de Cholos y hasta pensar en Maradona para Cholos? No, la verdad nunca lo pensamos a Diego para Tijuana, nuestro técnico es Diego Coca y nunca se pensó que cambiáramos, o sea, que se fuera. Él no está en riesgo, él al final del día llegó al torneo pasado, llegamos a una semifinal, tuvimos ahí el partido yo creo que para llegar a la final de local y tuvimos un par de minutos que nos empatan, digo que nos meten el 2-1 al final que creo que nos costó el pase a la final o pudo haber sido algo muy importante, entonces yo creo que el trabajo ha sido muy bueno y en ningún momento pensamos en cambiar de técnico. Gracias Jorge por estar aquí. Saludos a Gerardo Casanova, si lo ves. Sí, claro. Y agradecele. Buenas tardes. De su parte, con mucho gusto. Gracias Jorge, muy amable. Y vamos a lo que sigue, a el partido de ayer, la goleada de 4 por 1 del equipo de los Dorados de Sinaloa sobre los cafetaleros en la cancha de Sinaloa. Y un duelo que llamaba atención en el mundo entero, me da la impresión, las fronteras, fuera de fronteras mexicanas se terminó conociendo el nombre de la gente de Dorados y a final de cuentas pues evidentemente un resultado que termina siendo muy muy positivo, una fiesta que se esperaba y a final de cuentas justamente eso ocurrió en Culiacán, una fiesta tras el triunfo de los Dorados. Los momentos del partido, ¿no? Cuando se pone este 2 a 1 viene el disparo del COVID y Bermúdez estrella en el poste y entra, era el 2 a 2. El árbitro no alcanza a ver que ese balón entró y del 2 a 2 viene inmediatamente la jugada que representa un penal que tampoco era y que ahí termina aprovechando Dorados para el 3 a 1. De la motivación de Inicio, este equipo había metido en seis jornadas había metido solamente dos goles y ahora en solo medio tiempo mete cuatro goles. Esa es la motivación del medio tiempo, seguramente lo que habló Maradona, lo que ajustó su cuarto. No, pero este no era penal. No, este no era penal. Yo también creo que no era penal. Y aparte la expulsión, Claro. No, la expulsión. Y Vinicio remata su muy buena actuación, Vinicio Agulo, este tercer gol que hace el ecuatoriano. Y luego ya viene este cuarto que Maradona dijo que les estuvo pidiendo escobosa y a todos que tiraran de lejos. Que la pelota hace muchos efectos en México. No, pero este es más error del porcelo. Sí, error del porcelo. Se lo come el porcelo. Entonces, si ponemos a ver realmente ya los cuatro goles y la motivación de cuatro, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.